Cancún, Quintana Roo, El Universal. Guión Una decena de niñas y niños de Cancún promovieron un nuevo amparo en el que exigen el inmediato cumplimiento de la sentencia dictada en junio de 2017 por un tribunal colegiado de circuito, para dejar sin efecto la autorización de impacto ambiental que la Semarnat otorgó en 2015 al Fonatur para urbanizar y lotificar Malecón-Tajamar. La nueva demanda fue promovida el 31 de octubre pasado, por 10 niños, de los 113 infantes que, invocando su derecho constitucional a un medio ambiente sano, se ampararon en septiembre de 2015 en contra de la autorización de impacto ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, otorgó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur. Exigen rehabilitar los mangles las y los infantes se desistieron de continuar ese juicio, y optaron por presentar un nuevo amparo que exige el cumplimiento inmediato de la sentencia, la cual prohíbe además expedir nuevas autorizaciones e instruye rehabilitar los manglares del sitio. En el escrito, denuncian la falta de mantenimiento que sufre Malecón-Tajamar, la carencia de acceso al mismo, la ausencia de seguridad y de recoja de basura, lo que impide hacer del espacio público del Malecón-Tajamar, un lugar para disfrute de niños y adultos. La semana pasada, 10 de los niños se desistieron del juicio que iniciaron en 2015, debido a que en junio del 2017, el tercer tribunal colegiado del vigésimo distrito emitió una sentencia histórica a favor del derecho al ambiente sano, y a favor de la conservación de los manglares de Tajamar, informó la ambientalista, Araceli Domínguez. Derecho garantizado como integrante del movimiento Salvemos Manglar-Tajamar, explicó que desde junio de 2017, las y los menores celebraron la sentencia que emitió el tercer tribunal colegiado, y entendieron que el caso de Tajamar se había ganado por completo, que nadie podría construir y que la Semarna tendría que rehabilitar el manglar. De este modo ya no tenía sentido continuar con el juicio que la Suprema Corte de Justicia les había repuesto, por lo que eligieron desistirse, ya que su amparo reclamaba la devastación del manglar de Tajamar y su derecho a un ambiente sano, lo que fue ya garantizado en la sentencia del colegiado. Resurge la lucha por incumplimiento de Semarnat, sin embargo, al enterarse de que ha pasado un año, y cinco meses sin que a la fecha la Semarnat haya cumplido la sentencia, estuvieron de acuerdo en iniciar una nueva demanda de amparo, detalló. La lucha de los niños por defender Tajamar surgió luego de la primera devastación del polígono, en julio de 2015. Con apoyo de sus padres, entre quienes hay abogadas y abogados, interpusieron un amparo, solicitando la suspensión de posibles obras o actividades ahí. Un juez concedió la suspensión definitiva, pero les fijó como fianza, 21 millones de pesos. Vencido el término para exhibir la fianza, la suspensión quedó sin efecto y ello fue aprovechado por el Fonatur para ingresar maquinaria pesada la madrugada del 16 de enero de 2016, y devastar 22 de las 74 hectáreas que abarca el malecón Tajamar. La defensa legal de los niños presentó varios recursos de revisión hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, a finales de 2016, debido a que el amparo fue desechado porque según el juez, carecían de interés jurídico ilegítimo. El máximo tribunal del país falló a favor de los niños y ordenó al juez reponer el proceso, posibilitando que demostrasen su interés jurídico ilegítimo en el caso, para luego resolver de fondo. Sin embargo, los pequeños se han desistido ya de ese juicio. En paralelo, el 31 de octubre pasado, el Juzgado Tercero de Distrito venció el último plazo para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, y la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, concretas en el rescate ambiental de los humedales de Tajamar.